Antiguo amor Compañero con quien compartí tantos años sin saber de ti Y todavía te recuerdo Cuando voy por el camino aquel, estás lejos, más te puedo ver Y la brisa me suele traer tus palabras del ayer Y me siento en el mismo lugar junto al árbol que nos vio crecer Y recuerdo tu triste mirar cuando voy por el camino aquel Antiguo amor, no me explico cómo te ofendí Tus palabras nunca comprendí Hasta el día de tu partida Antiguo amor, nuevas vidas en mi vida están Hace tiempo te debí olvidar Y sin embargo te recuerdo Cuando voy por el camino aquel, estás lejos, más te puedo ver Y la brisa me suele traer tus palabras del ayer Y me siento en el mismo lugar junto al árbol que nos vio crecer Y recuerdo tu triste mirar cuando voy por el camino aquel Y la brisa me suele traer tus palabras del ayer La brisa me suele traer tus palabras del ayer Y la brisa me suele traer tus palabras del ayer Y el de tu debilidad